Bienvenidos al Centro de Experimentación Vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Se hace llamar Nanach. Y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente. Pero empecemos con la exposición. La dividiremos en tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número uno. Nivel de dificultad seis. Vocal A. Trabaja, plasma las palabras, haz las balas, atrapa, ráfaga, sal, machaca, cada sala. Ladras, te arrascan la garganta, seca las garres, las armas, las gradas serán palmas. La fama tarda, patan, hamas, hallarás paz. Amargues, caras largas, arrastran la maldad. Andanarás a rastres, pagarás caras, las cagadas, las carcajadas. Sabrán saladas, tres, tantas trampas, tres, tantas jalanas, tantas falsas alabanzas. Tres, tantas caladas, tantas almas traspassadas. Para alcanzar la calma, tantas pájaras. Nets, manda fantasmas al Sáhara. Charlas baratas, te ladran hasta dar arcadas. Parrafadas, placas, acabarán mal paradas. Están malas para masacrar, para ganar batallas. Apartadas, apartadas, atrapadas, hasta dar la galla. Canalla, vas a dar la campanada, para nada. Camaradas harán manada para chantar. Hasta cantarás baladas para agradar a las masas. Anda pa' casa, cansas ya. Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí. Aumentaremos la dificultad de reacción. El sujeto es frío y ni se inmuta. Parece confiado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. Pasemos a la siguiente exposición. Fase de la experimentación número dos. Nivel de dificultad. Ocho. Vocal. Oh. Yo no compongo con porros. Solo pongo ronofón. Propongo colocón como colofón. Formo monólogos. Todas las balas son arnos. Os toco con chorros sonores. Colosas como con cars. Lo que robaro. Controlo todas las modas. Conozco todas las lagras. Coloco todas las caras. Mangalas. No clono. No sabor. No sonó lo gozo. No rompo. Como racos. Follo pronto. No caro. No robats. Con plomo. No tono. Pachas. Son como plomo. Yo floto por las tonas como corcho. No tono. Claro. Formo. Formo los cosmos. Los campos. Son gordos. Los bombos. Son hondos tochos. Yo monto gordos pollos con otros locos. Nosotros somos cercos. Vosotros patros cojos. Poros con porofos flojos. Os jodo con condón. Condón. Con pon. Como yo costoso. No cerco. Socorro. Os soplo como polvo. Os borro bobos. Os brotó dolor por todos los poros. Provojo ojos rojos por sollozos sordos. Oh. Todo con os. Lo bordo. Nunca habíamos dado con un sujeto así. Su capacidad parece ilimitada. Permanezcan tranquilos por favor. Vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo. Nadie ha conseguido nunca superar esta etapa. Repito. Nadie. Fase de la exposición número 3. Nivel de dificultad 10. Vocal. E. Per gente defente. Perecer me estremece. Le penes al germen. El bebé merece el trece. Me quedrefe. Estén dentro a esta vez. Que se creen. Se creen jefes. Desde ven que les den herejes. Deben entender que defenderme es querer perder. Pretenden vencerme en este set. Seré federer. Empecé desde el retrete. Enterré el estrés. En el presente el referente es el Everest. Creedme. El eje es tener fe. Seres que descan que enferme. Desespérense. Pretenden que me estrelle jefren. Este tren express. Deben ver que este le pez. El va a salir del mes. Ves. Que el deber de entretenerme pertenece. El deber de encender mentes. De mentes que ennegrecen. Respetenme. Dejen de vertir pestes. Seres terrestres. Ven que me le vendrá en test celestes. Verme envejecer. Ceder never. Ven metele rever. Que recen emeces de fever. Me repelen pelenes enclenques. Rehenes del tembleque. Decrecen enfrente de este jeque. Es impresionante. El sujeto ha superado todas las pruebas. Y su ritmo calcariado ni siquiera se ha acelerado. Por favor, manténganse tranquilos. Que no cunda el pánico. Estamos ante uno de los momentos más espectaculares en la historia del rap en este paraíso. Este hijo de puta es capaz de todo.